Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Buenos 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 ! ¡Buenos 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 Buenos ¡Buenos 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 Buenos ¡Buenos 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 Buenos ¡Buenos 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 Buenos Buenos ¡Buenos Buenos ¡Buenos B不好意思 B pytanie D any ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No quiere, no quiere, no ha cortado. No quiere, no quiere. Han quitado hoy el libro la U. Y el libro la U. ¡Gracias! 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 ¡Aquí a mi derecha, un punto personaje! ¡Os lo conocéis, el Marru! A mi izquierda, el maestro de las seis cuerdas, ¡Tamino Trino! A mi izquierda, el niño de los armónicos, Juan Luis Fernández, y el castigo divino, El Pérez. ¡Bajamos! ¡Bajamos a la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡Aquí estamos en el video! ¡Bajamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima! ¡Bajamos a la próxima! ¡Faña, María, 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 María! ¡Gracias por ver, María! ¡Gracias!